Más información www.máscara.com Vamos a ver el proceso de cómo hace Marlon para sacarle la cáscara y la cáscara si va lavada se puede echar en otra bolsa y se vende también. Ahí está. Ahí estamos Marlon, así ve, manita arriba, ahí estamos. Un saludo para Tocho Morocho. ¿Cuánto le costó el sombrero, mamá? Tres dólares. Tres dólares. Está bien, tipo Dick Tracy. Ahí estamos. Hay cocteles, amor. El tono de voz que ando aquí en el teléfono. ¡Ja, ja, ja, ja! bueno ahí tenemos ya la publicidad a 5, 4, 3 y 2 como que es con Teo vamos a ver, uy a que ricos, miran estos mangos no, este se mira delicioso ya envasadito y este, el mango en flor tenemos el mango en flor ¿que cuestan? dólar, vaya ahí tenemos los mangos en flor el mango que viene también en su recipiente ¿verdad? tenemos el mango, uy chica, esto se mira rico también buen madre, que rico, ey tenemos ese y este que está topado de chile ¿este tiene con chile? tenemos el mango con chile en la entrada de la fuerza aérea está frente al avión dice de que este bote cuesta 5 dólares va a comprar, ya tuvieron ganas vaya, el hombre va a comprar, dice vamos a ver como va a hacer la venta ahí ¿de cuál crees? rico, mira vaya, vamos a ver, tenemos un comprador ahí no creo que va a ser nombre de Dios porque ve que ya vendieron, aquí viene un mapes ahí está, vamos a ver, vamos a ver ahí está poniendo el otro mango en flor, ahí se le ponen chile le ponen al white y todo tenemos ahí el proceso un llamado ahí para las personas que se acerquen ¿cómo es su nombre? un llamado va a hacer ahí para las personas que vengan hoy y mañana ahí está el saludo ya ahí tenemos le está poniendo al white, le está poniendo chile salsa perrin le está poniendo licor también, ahí está bueno, démosle aquí están estos, así me llegan y de estos no hay sazones ¿verdad que no hay sazones? ¿sazón? que esté duro, camagua anárquico eso yo quiero pero uno de esos ¿y esos qué precio tienen? tres coras tres coras sí, pero a mí me gusta pero si quiere le gusta mamón y se lo sabe pero ahorita solo que si lo prepara yo regreso después porque ahorita vamos para adentro ¿verdad? ojalá, ojalá que tenga de eso que yo le digo ahí estamos entonces ahí estamos, vamos a seguir vamos a seguir ahí están las yukitas, papitas y por supuesto lo que no puede faltar chicle, chicle, chicle cigarro también ahí estamos para la entrada chicle, 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 chicle chicle, 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 chicle tenemos todas las ventas pre pre a la entrada y los chicles que aparecen que son de la feria ahí tenemos entonces esto me imagino que está caliente ¿no está caliente? ¿cómo no está caliente? ahí están los choris también ¿serán los choris? ¿o serán los hermanos? ¿serán los hermanos? yo creo que son los gemelos del choris ¿cómo estamos ahí choris? ¿todo tranquilo? ¿todo tranquilo? ¿cómo está la venta? Ojalá que estés buenas! Ojalá que sí! 8x8! Los pago! Un saludo! Ahí estamos! Gracias men! Ojalá que les vaya bien ahí! Ahí tenemos a los brothers que están ahí con los boletos! Boletos a la venta! Boletos a la venta! Ya sacados, ya sacados! Ahí tenemos los boletos! ¿Cuál es la diferencia de rojo con el amarillo brother? Aquí el amarillo es el amarillo y el rojo es el rojo! No, no, no! El niño y adulto! No vale lo mismo! No! Bueno que bueno! Un saludo! Un llamado ahí para las personas que vengan ahí! Sábado y domingo! Que vengan sábado y domingo! Orale! Orale! Gracias! Ahí estamos! Ahí estamos! Entremos! Vamos a ver! Vamos a ver por aquí! Los lentes! Que no pueden faltar también! Para que no les vayan a fregar la resina! Tenemos al pollo! Tenemos a Don Pollo también ahí! ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a Don Pollo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo está el pollo? ¿Y cómo se llama el pollo? Un saludo ahí! Un saludo para toda la gente que nos vean! Aparte de Don Pollo le prestamos a favor el precio! Hay piernas de $1.000, cuadriles de $1.500 y las mechugas de $1.50! Venga! No tienen que ir a gastar $3, $4, $5 sino que con una pieza! Está barato! Mira! Completo! Servilletas! Salsitas! Ahí estamos! Gracias brother! ¿Tu nombre? Ahí tenemos a Brian! Brian que está vendiendo el pollo! Don Pollo! Yo pensé que ella estaba vendiendo! Ahí estamos! ¿Qué precio tienen los lentes? Tres! ¿Todo? ¿Parejo? No! Estos! Estos valen? Cuatro! Ah! Bueno! ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Ya tienen sus boletos? ¿Ya tienen sus boletos ustedes? Ah! Va! Perfecto! Un saludo para toda la gente que nos va a comprar mucha gente! ¡Gracias! Veinte hombre! ¡Decilas cómo son! Eh! Cuatro y le tenemos un de tres! Para niños los de dos! Para niños hay de dos! Ahí estamos! Ahí estamos! Vámonos! Entramos! Entramos! Bueno! ¿Quieren los sombreros? Grítales ahí! Grítales aquí! Vean la cámara! Que vengan! Sábado y domingo! Díganle! Sábado y domingo! Vengan aquí al show aéreo! Ahí estamos! Gracias! Gracias! Ahí estamos! Vamos! ¿Cuántos son los pasos? Vamos! Te quedamos los binoculares también! Binoculares, panes! Aquí están los panes! Aquí están los panes! Aquí están los panes! ¿Cómo tienen los panes mamá? A dos coras! Y ya con ganas de vender? A dos coras! A dos coras! Ah va! Está bueno entonces! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los panes? Panes, panes! Los churros! Bueno! Vaya! Si no alcanzan a entrar al show aéreo! Aquí pueden ver los aviones y los helicópteros! Ahí los tenemos! Están los helicópteros! Están los colores! Están los tipos de Jack y Joe! Vaya! Entonces ahí tenemos los aviones! Vaya! Entremos entonces! Vamos a ver! Háganlo volar pues! ¿Qué cuestan esos? Así! Un llamado entonces ahí para las personas que a la entrada están de la Fuerza Aérea! Díganle! Aquí estamos con los aviones helicópteros, solteros, de todo tenemos un poco! Ahí les podemos dar precios! ¿Y los precios de ese? Es de A5! Es de A5! Y si quieres llevar un helicóptero de estos? Sí! El de camuflajeado? Sí! Y los aviones estos? A3 también están los de A4! Ah! Están bonitos! Sí! Están los de A4! Mamá! Y usted por qué no entran todavía? Estoy esperando! Ah! Esperando! Y para mientras le estoy echando algo a la barriga! Sí! Un saludo Dios! Vaya! Ahí estamos! Ahí estamos! Vamos a ingresar! Se están escondiendo ellos de la cámara! ¿Por qué se esconden pues? ¿Cómo estamos brother? ¿Qué dices? Todo tranquilo! Que vengan a disfrutar del show! Aquí los vamos a estar esperando! Un espectáculo único de El Salvador! Ahí estamos! Sí! Bienvenidos aquí a la fuerza aérea! Para disfrutar del show aéreo! Bueno! Y ahora le hemos dado el banderillazo al show de Ilopango 2020! Bienvenido! Bueno amigos! Las palabras oficiales están dadas! En el Bitcoin de este 2020 está inaugurado! Bienvenido! Buenos amigos! Las palabras oficiales están dadas! En el Papa Sol 2020 está inaugurado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!